No sé dónde iré a parar No hay ningún lugar Aún si es 30 y no la veo más llegar En Pujaluz ya va a empezar Y si sube aquí en el mar Tarde comprendí que ya se fue Y ahora solo quiero un vinito Juntame para ti Y así yo te odio una vez 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 Con sus pensamientos venas ya se van Que borroso en el lugar Y yo no quiero verla más Tarde comprendí que ya se fue Y ahora solo quiero un vinito Y así yo te odio una vez Y así yo te odio una vez Y así yo te odio una vez